¿Qué le está pasando a la humanidad? Desde hace más de 4 millones de años que el hombre erectus apareció sobre la Tierra, la humanidad no había sufrido una epidemia de obesidad como la que sufre actualmente. Hoy en día, los niños pesan 5 kilos más que hace 30 años. En 1990 existían en el mundo 32 millones de niños de menos de 5 años con exceso de peso. En 2013 subió a 42 millones. Y en un futuro, digamos 2025, serán 70 millones. Pero, ¿por qué cada vez hay más personas con sobrepeso? Por la abundante chatarra, azucarada, grasosa y con sal que comen. Por ejemplo, un niño de 8 años ya ha comido la cantidad de azúcar que su bisabuelo comió en toda su vida. Esta alimentación no solo nos hace tener sobrepeso y obesidad, también crea una epidemia de enfermedades. Hoy en día, las enfermedades asociadas con la mala alimentación como la diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer provocan más de 11 millones de muertes al año. Obviamente, estos productos están procesados de miles de formas para que los niños los consuman sin remordimientos. Aditivos de todos los sabores, colores y formas existentes, que se convertirán en su adicción y alimentación diaria. Envueltos con empaques y etiquetas fluorescentes, donde los verdaderos ingredientes ni se alcanzan a leer. Y maquillados con eslogans engañosos y divertidos. Todo esto apoyado por la publicidad que les entra por la nariz, oídos y ojos, hasta llegar a sus boquitas. ¿Quién quiere el nuevo juguete? Pues come. ¿Quién quiere el nuevo empaque? Pues come. ¿Quién quiere el nuevo sabor alienígena? Pues come. Y aunque ellos quieran huir y abrazar la comida saludable, no podrán hacerlo. La comida chatarra tiene el control de las escuelas, donde solo debería haber alimentos y bebidas saludables. Pero esto solo pasa en algunos países. ¿No es ya suficiente de tanto exceso en este mundo obeso? Los ciudadanos podemos exigir comida saludable que contenga menos grasa, azúcar y sal. Etiquetados nutricionales que adultos y niños puedan entender fácilmente. Que haya alimentos saludables en las escuelas, así como agua potable y gratuita para beber. Así como restringir la publicidad de alimentos chatarra dirigidas a niños y niñas. Debemos ganar la batalla contra la desnutrición y la obesidad. Hay que hacerlo en casa. Pero no podemos tener éxito si no trabajamos juntos para impulsar un convenio global para proteger y promover la alimentación saludable y liberar a nuestros niños y niñas del ambiente obesigénico que nos rodea. Un convenio que lleve a nuestros gobiernos a diseñar, implementar, evaluar y corregir políticas públicas en beneficio de la salud de todas las personas del mundo. Ayúdanos a volver al camino saludable.